Erick, se te pudren las semillas, ya ves tío, me regaló Igor un montón de semillas. Laura plantó rabanitos de esas semillas, se van a morir todas, se van a pudrir. Pero bueno, hoy no, mentira, ayer recogimos las granadas, de los dos granados que tenemos. Una caja de madera enorme, llena de granadas. ¿Queréis granadas? Quiero decir, yo creo que tengo granadas para que os llevéis todos los del chat granadas. Y está haciendo también, Laura, me está ayudando con las cosas del jardín, que normalmente las hago yo, pero como no puedo, pues se ha puesto ella a hacer cositas. Nos llegó el camión de leña, estamos liados, estamos liados. Pues yo sí quiero granadas. Además el vecino es un crack, yo aquí solamente tengo un vecino, ¿vale? Y el vecino tiene todos los árboles frutales que os podéis imaginar. O sea, imaginaos un árbol frutal, mi vecino lo tiene. Y no solo lo tiene, sino que lo tiene súper bien cuidado y da una de frutas del copón. Y obviamente, si mis dos granados han dado granadas, su granado ha dado incluso más y mejores. Pero es que estoy ayer descansando un poquito ahí en el jardín, quitando las hierbas y tal. Y viene el vecino y dice, ¡Ari! ¿Qué pasa, vecino? ¿Qué dice? Me dice, ¿quieres granadas? Y yo, sí, ya tengo, tengo el árbol cargado. Y me dice, pero las mías son mejores. Y digo, bueno, pues con ese argumento, si las suyas van a ser mejores, pues deme granadas. Y efectivamente, me dio granadas. Todavía no las hemos probado. A ver cuál es mejor y cuál es peor. Pero el tío con sus dos cojonazos, asentó cátedra. No, no, las mías son mejores y por eso te las tengo que dar. Far competition, ya ves. Growing season in real life. Tiene un árbol de calabazas, seguro. ¿Tiene un cervezo? Es bastante conocido hoy en día. Sí, eso sí. Y si lo plantase yo, seguramente me daría cerveza sin alcohol. Y a él le da las cervezas buenas. Estableciendo dominancia al más puro estilo español, ya ves. También te digo, con un señor con los... O sea, nos ha dado un montón de cosas. Nos ha dado olivas que macera a él. Acelgas que le crecen de forma natural. O sea, él no hace nada y le crecen acelgas, ¿sabes? Yo no hago nada y me crecen malas hierbas. A él acelgas. Nos ha dado naranjas. Nos ha dado... Nos ha dado un montón de cosas. Y está todo siempre muy rico y hecho con mucho cariño y tal. Si viene este señor con la mano que tiene, la sabiduría que tiene de lo que es el reino de la agricultura. Lo aceptas y si dice que está mejor, está mejor seguro. Es un druida totalmente. Totalmente. Pero tus malas hierbas no tienen ni uso medicinal. ¿Alguna vez me ha crecido menta? Sin hacer yo nada. Totalmente. Totalmente tiene agricultura a nivel 10. Maxeó el stat cuando se jubiló. Y aprovechó ya esas habilidades para el resto de su vida. Sí. Pero que sus directos no son mejores. ¿Ah? Habría que comprobarlo. Yo creo que no ha hecho nunca un directo mi vecino Manolo. Pero le ponemos un día una cámara. Igual flipamos todos, ¿eh? Igual es un espectáculo de luces y de colores. Aprendéis todos un montón de cosas sobre agricultura. Hace un just chatting con las gallinas. Igual nos sorprende. Quiero decir, como no lo ha hecho nunca. Bueno, no lo sabemos. Es verdad, tenía... Marihuana no era. ¿Opio? Creo que lo llamó opio. Que le crecía también de forma natural. Digo, pero qué clase de selección natural de malas hierbas tiene usted aquí, por favor. Yo tengo que... Es que además, miras mi campo, está lleno de malas hierbas. Porque eso tienes que cortarlo muy a menudo. Y además, según la época, las malas hierbas son distintas. A veces son unas flores feas. Otras veces son unas hierbas altas y secas. Son malas hierbas todas. Pero como que va cambiando según la época. Y ves a su campo. También malas hierbas. Pero le crecen acelgas. Le crecen drogas. Le crece césped natural. ¿Sabes? Es como... Tío. Es lo que tiene hacerse mayor y paxear agricultura, tío. Es un crack. Es un crack. Dos damage. A todos. Mira, a todos los enemigos. Y ahora vamos a hacerle daño con el maná. Así. Y así. Pam. ¡Ojo! Espérate. ¿Hemos pillado la nut? No hemos pillado la nut. La hemos desbloqueado. Porque si hubiésemos pillado otra nut. Podríamos hacer el nut nut. No es el caso.